¡Solo! Solo me estoy quedando solo, solo en la soledad, todos, mis amigos, todos, todos, se hicieron aleluya. Solo me estoy quedando solo, solo en la soledad, todos, se hicieron aleluya. Solo me estoy quedando solo, solo en la soledad, todos, se hicieron aleluya. Solo me estoy quedando solo, solo en la soledad, todos, se hicieron aleluya. Hoy que tú me has hablado, hoy que me encontraba solo, y ahora esperanza tengo. Solo me estoy quedando solo, solo en la soledad, todos, se hicieron aleluya. Solo me estoy quedando solo, solo en la soledad, todos, se hicieron aleluya. Solo me estoy quedando solo, solo en la soledad, todos, se hicieron aleluya. Solo me estoy quedando solo, solo en la soledad.